Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Charachando con Juancho y hoy nos venimos a las carnitas de Quiroga. Para la gente que no conoce este lugar, pues Quiroga es famoso por sus ricas carnitas, además de sus artesanías y de todo lo que hacen aquí para el hogar y demás. Así que vámonos hoy a las carnitas de Quiroga y pues vamos a ver qué tal. Algo bien, bien característico de aquí, pues es que están ahí todos los puestos que ustedes pueden checar. Ahorita pues que pasa esta camioneta, ahí está. Todos los puestos y todos te regalan tacos o pretenden regalarte tacos. ¿Por qué? Pues para que les compres, obviamente. Entonces vamos a checar a ver si me dan un tahuache. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar por acá. A ver, si están aquí. Los sacas, gracias. Miren aquí. Gracias, gracias. Ya ven. Les digo. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí cómo están. ¿Sí hay o no hay? Sí hay. A ver, a ver, a ver, si hay o no hay, pues. Vamos a ver, a ver de este lado. ¿Dónde estás, caramba? ¿Estás cachando? Acá. Oh, pues es que estoy viendo aquí. A ver, a qué hora me da un taquito, hombre. A ver. Vamos a ver. Saludos, mi raza. Le calla al que no venga. Carmelo lo está esperando para darle chicharrón. No digo para darle, unas carnitas. Chichando con guancho. De carmelo para todos ustedes. Guancho ya vino. Le calla al que no venga. Un saludo para guancho y para todo su reportaje que está haciendo. De carmelo para el mundo. Y un abrazo que Dios me lo socorra. Guancho, ya sabes, guancho. Ahí te van tus seguidores, te van a seguir más. Saludos, un abrazo. Pues ya llevamos nuestras. Yo me compré guiche, miren. Aquí me compré guiche. Bueno, un cafecito también. No solamente venden carnitas. Bueno, para esto hay una gran controversia en Michoacán o en Quiroga. Más específicamente porque dicen que las mejores carnitas son las de carmelo. y otros que no. Entonces, pues ahí se las dejo a ustedes y la mejor decisión la tienen ustedes. Hay de varios, de varias familias. De varias familias. No solamente venden carnitas, pozole bien rico también, batido. Sino que también venden artesanías. Entonces, dense una vuelta acá por Quiroga porque van a encontrar un buen de artesanías también. Gracias. 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 Pues vámonos ya. Esto fue un pequeño recorrido acá en Quiroga en las carnitas. Eso sí, miren, ya me compré un pie y unas galletas. Si están a dieta, olvídense de la dieta porque está bien cabrón mantenerla. Yo soy Juancho y esto es Picharachando con Juancho.